Cinco partes, oh 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 Qué grande Sí, a ver si me falta algo más Voy a llevar la MP5 obviamente, las granadas El painkiller, los medicamentos Te llevas el IFAC Te llevas dos RGD5 Llevo la platita La 7K Bueno, tenés platita No Ah, tenés en el pouch No, no, ¿cómo que no? Claro, porque no tenés CMS De hecho tengo un CMS Me voy a llevar el splint acá En algún otro lado Me dejo esto acá Creo que en realidad Lo que habíamos calculado es que vale más El CMS, ¿no? El CMS vale... No, perdón El ALU splint vale más... Dependiendo de cuánto tengas, ¿no? No, pero la platita valía más que el ALU splint Creo que no Sí, habíamos hecho la cuenta, ¿te acordás? Ya me fijo Yo estoy haciendo eso Me suena que no Immobilizing splint está en 2K No, a ver... 6K 4.5 y 6 en la flea market Estoy viendo acá Sí, ahí va, 4, 5 y 6 Claro, pero el que tiene 5 El 5 de 5, digamos Lo que tenemos, sale 12 Sí Claro, porque vos ahí estás viendo Los que tienen 1 Sí, claro, tenés razón Capaz que 4 son 10K Es decir, sigue siendo igual... Un poco más... A ver, es poca diferencia, ¿no? Pero... Pero sí, digamos que si llevas 7K Justitos, que es como estoy haciendo yo Es menos plata Sí, te vale más la pena Sí, tenés razón Vamos a... Sí, tenés razón, tenés razón Vamos a hacer eso Me parece... No, es menos que el ALU, sí O sea, es escaso el margen, pero está Ahí llevo los 7000 rublos ¿Por qué lo llevo en el bolsillo? Ni en pedo Sos loco Ahí está Ahora que voy a asegurar Insure Insure Así ya lo dejo asegurado Para cuando metamos el... No Insure Tu, tu, tu Insure Insure No Sobrar las granadas es un despropósito De hecho no podés, creo Ehhhh... No No, no podés No, no tiene sentido Es más, podés asegurar el AU Bueno, técnicamente El Alpha Container vos lo podrías dropear En la partida Sí Y podrías dárselo a un escape, por ejemplo Y podrías dárselo a un escape, por ejemplo Seguridad o algo que no la podés abrir Y que si te morís Se te la transporta Te la van a buscar la cajita No, claro, o sea, para mí eso ya es donde pierde el realismo un poco No, pero calculo que sería ese el concepto, ¿no? De que tipo, es una caja que después van a levantar Claro, pero ¿quién y por qué? Porque aparte no es que estés pagando por ese servicio Ah, y es donde yo no le veo la lógica ¿Por qué alguien te levantaría algo de gratis? Que no la puedan abrir, lo entiendo, pero... Que no la puedan abrir, lo entiendo, pero... Yo me acordé que después, antes de ir a dormir, tengo que sacar el guiso, el guiso, el tuco de la olla No tenía que haber metido té, tenía que haber metido café Es más, voy a buscar una taza de café ahora mismo Pero voy a asegurar esto No, la mp5 no la voy a asegurar porque seguro que no me gusta inicio... Hacemos con Ato Ah, después sí, te acuerdas de pasame el nombre de nendulcorante que no es cancerígeno Ah, dale, te pase Es vergonzoso estar tomando café con un nendulcorante Nah, está bien No, a ver, es más que un tema de salud que otra cosa, ¿no? Pero... Ah, hay que perder los kilos, vos. Igual ayer me clavé la burger con todas las papas y todo el aro de cebolla y todo el aceite. Toda la grasa. Hola. Ya me queda poquito. Le vendo mil dólares. No, pero tranquilo, igual yo tengo un par de minutos para el escape. No, no, me refería a que si le gastaba... Es decir, si le vendo mil dólares a Peacekeeper paso a nivel 2. A Peacekeeper, excelente. Tampoco quiero vender cualquier cosa porque los rubles es la moneda más. Es común. Claro. Dying no tengo tanta hita. Tengo un millón, no más. Nah, estás bien igual. Aparte acordate que ahora con esto del wipe ya es como que no vale tanto la pena... Este... Acaparar tanto. Claro. Es más, yo ahora iba a empezar a gastar porque total... Igual el wipe supongo que va a venir en... En un mes, capaz. Esteimo, no sé. En un tiempo. Porque viste que en... Este update al 5, el 12.5 si no recuerdo mal. Creo que decía la semana que viene. Ahí va. Pero... Así que seguramente el otro update capaz lo mandan después de 2, 3 semanas después, no sé. Por ahí capaz, sí. Pero... Y además viste que los locos lo que suelen hacer es tipo eventos pre-wipe, viste, poniendo cosas súper baratas o... Enchalado. ¿Qué te iba a decir? Ahora que voy a cambiar el T por una taza. Aparte, literalmente estoy haciendo swap de una taza por otra. Me dejé la mitad del T pero no quiero dormir todavía. A ver cómo estamos de minutos. ¿Ya lo tenés? Sí. Ya lo tengo. Vamos entonces. Venga, vamos allá. Ya me tengo otro custom. No sé cómo está tu... Tu escape pero... A ver. Sí. Está... Tiene un... Una mini acá. Una baby acá. Me tengo un casco. Y yo tengo... Dale, sí. Yo tengo algo que parece una acá. No sé qué es pero... Y un casco de moto. 6 de la... 6 de la mañana, ¿no? O 6 de la tarde. Sí, de la mañana capaz que mejor. Sí. Va a estar medio oscuro igual, pero... Ahí te mandé. Un broken cow. De lo mal. Lo otro que te... Lo otro... Mi siguiente adquisición... Ahora... No ahora, sino el año que viene cuando empieces a gastar plata de vuelta. Va a ser un escritorio que pueda subir y bajar. Estás como loco. Salen un huevo igual. Estaba mirando ahora. Si lo vas a comprar vos, están... Por lo menos 400, 500 euros. Que ni en pedo ya estás 400, 500 euros en un escritorio. Estás como loco. Y más si querés que sea tan grande. Y más si querés que sea tan grande. Porque este está... A ver... Esta mesa en realidad... No es un escritorio en realidad. Es una mesa. Está enorme. Claro. Ya estoy bien azul nomás. ¿Estás en azul? Excelente. Para mí es medio al pedo eso. Para mí capaz que te conviene más encontrar un escritorio que... Que quede a la altura que te parece. Sí, no... No tanto por eso, sino por los cajones. Porque lo que tiene esta mesa... Entonces tengo cosas tiradas por todo el lado. Pero para eso creo que se pueden comprar cajonesas individuales. En Ikea o algo de eso. Si, eso... Igual todavía no... Tendrías que atrever a ver... Que... Sí. No, y ver que salga todo bien con... Con Shuber. Que no me echen el primer mes. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Que no me agachas. En realidad técnicamente los primeros dos meses. Sí, dos meses. Sí, dos meses. Dos meses. Este es menos de lo que te había acostumbrado. Generalmente eran tres. Y dicho, en suyer también fueron tres. ¿Tres? Mirá. En suyer habían sido tres. Qué amaro eso. Digo, generalmente no precisás tanto tiempo. Digo, sos más guayo que otra cosa. Sí. Peñarol, Peñarol. Hoy fue muy gracioso porque estaba aprovechando. Estaba mirando el 12 de mañana, viste. Y me hizo acordar todos los minutos en familia y en la casa de carritos. Estaba el tipo, viste, americano. Y todos esos programas que están los domingos en el 12. Estaba muy gracioso porque tenía puesta en la tele. Sí. Para vos, ¿ya estoy sangrando? Ah. Tenía una mancha de sangre en el visor. Yo digo, vos. Estás ahí. Estás al lado del tren, ¿no? Sí. Ahora que voy para ese lado. Estoy contra el murito acá. Es lo mejor que tengo. Opa, tengo una aquí de... Es una aquí. Sí. Opa. ¿Dónde está la mierda? Aquí tengo un grizzly. Excelente. ¡Dónde está la mierda! No sé qué está pasando pero se oye intenso. Ir a chusmear. ¿Dónde estás? Estoy acá, del lado del tren, pero mirando hacia el lugar que dice... Hola. Ahí va. Yo diría que no cruzar por ahí. Está, vayamos por allá. ¿Qué exit tenemos? Yo tengo... Passage Between the Rocks y Warhawk 4. Ahí está. Ahí está. Yo tengo... Scav... Scav's Check Point. Y... Administration Gate. Está excelente. Están muy cerca uno. Están uno al lado del otro, de hecho. Opa, tengo balas BP. No está tan mal. ¿Sí? Si, yo no sé ni qué balas tengo. ¿Cómo era el...? Siempre me olvido. ¿Cómo es el check magazine? Alte. Sí. Gracias. No, yo tengo pace. No sé, pobre. ¿Cómo? ¿Por el puente? ¿El grande? ¿Ves láser? Sí, tengo el láser. Ah, está. Pues vi un láser rojo contra el container y dije... Bueno... ¿Iban por el puente grande? ¿Sí o...? Dale. Acá, acá déjame que voy a... ¿Vas a revisar? Sí, acá suele haber un coso de armas. Dale, para ahí te cubro. Un cargador grande tipo de... Un cargador grande tipo de... De 45 balas. Parece útil. A ver si es compatible con mi arma. Me gusta el olor a humedad en la mañana. Si, es compatible. Esperá que... Voy a... A re-commodar. Dale. Porque tengo los cargadores estos de 20... De 10 que son una porquería. Si, es una porquería. Pará que voy a... Arrame la cara afuera. Dale, yo igual... Termino en 15 segundos, 20. No, tranquilo. Yo para cubrir un poco. Voy a mirar atentamente que es lo que está pasando enfrente. Mmm... No mucho. Hay un cartel de... Una oferta de alcohol por 29,99. ¿Está pronto? ¿Está pronto? No veo ningún movimiento de este lado del mundo, así que... Vamos. Vamos a por ellos. ¿Dónde está? Ah, una casa impresionante. No son. No es de mis favoritas, pero... Escucho tiros, creo que son. Suena a dorms. Quiero chumear para abajo a ver si vemos algún inocente que usar. Que podríamos haber sido nosotros en otra vida. No, no. Decidís mandársela a dorms o preferís... ¿Querés revisar por acá primero un cacho y después ir a la zona? O ir directo. No sé cómo estamos de tiempo. Dale, me sigo. Por acá está la puerta abierta. Yo quería decir que cuesta... Se puede patear de adentro para afuera esto. Ah, y vamos a los dorms. ¿La gastamos como scout? ¿Qué tenemos que tardar? Aparte de la dignidad. Vamos con el montículo, ¿no? Dale. Tengo una droga ahí. Que si se viene todo... Si te miro todo, me la... Me la inyecto. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, estaba mirando ahora... Con el delay te estaba mirando ahora recién. Estaba viendo qué hacía. No quiero terminar con vos que me inyecto y... Te miro todo tarado. Es que has todo papoteado, sí. Es que has todo tarado. Bueno, está todo muy callado. Estoy zoomando, ¿verdad? Estoy a tu seis en punto. Estoy a tu seis en punto. Yo sigo diciendo seis en punto. No sé si... Si queda claro... En realidad tendría que usar algún otro... Terminología. Yo lo entiendo bien. Ah, todo, todo, todo. ¿Querés que subo por arriba o subimos los dos por acá? Dale, si querés subir. A la mierda. Es un escape, sí, sí, sí. Me cagué todo. Acá hay unos agujeros de bala. Otro escape. Sí, lo vi. Acá que cierro. Sí, yo también. Yo estoy adentro. Ya entraste, ¿no? Sí. Estoy en el dos, digamos. Igual se caos las chances de que... Sí. Sí. Opa, hay un cadáver acá. Acá está, a ver. En la escalera. Me refiero. Sí. Y creo que es un... Uno de los bosses. Opa. Eso está interesante. Así que tené cuidado. Lo voy a revisar rapidamente. Sí, acá hay... Sí, acá hay un flaco que tiene una K-103. No, no, no. Era un PMC. Está zarpado. ¿Sí? Sí, sí. Eso es bueno. Cubrimos un segundo que... Sí, para que estoy... Justo me pasó un escape por al lado y me cagué hasta las patas. Ahora que voy abajo y te... Te ayudo. Ah, estás acá. Sí, sí, estoy acá. Ah, me está. Tiene auriculares y todo. Sí, sí. Para que tiro la mierda de esto. Acá está el boss. Tiene una P90. Tiene... Tiene dos armas. Está... Está groso. Acá está... Acá está el boss tirado en la mitad del pasillo. Con su AK-101. De hecho, me la voy a quedar. Ah, mirá ahí tiene la TT dorada todavía. Damos un segundo que... Que reagrupo acá. Ah, tranquilo. Vamos a poner una keycard. Una granada. Un IFAG. ¿Ese sos vos, no? No, no, no. La voy a subir. Dale. ¿Tiene algo este, no? No, yo lo acabo de sacar todo. No, excelente. ¡Cuidado! 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 Opa. Opa. Voy a revisar arriba. Escucho pasos. ¿Sos vos? No. No, no, no. Escucho algo en la... Hay un scout que spawneó acá arriba de la escalera. Pero no me disparó así que no lo voy a disparar, pero... Escucho muchos pasos de mucha gente. ¡Ah, puta! ¿Ese era vos? No era que me mataste a mí. No, mierda. Me cago en la... ¡SOLOS RIP! Te maté, sí. Perdón. Sí. Es que... Es que no me indicaste a dónde estabas, boludo. Este es que estaba en la escalera. Iba a subir. Puta madre. Perdón. Nada, me caí bien. Nada, me caí bien. Está bien. Me mataron porque lo tuve y sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Creo que vi... Uno de los guardias. No, está todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Creo que vino recién el... Sí. Quedaba vivo uno de los guardias que fue el que me mató. Y yo no lo pude matar porque... No, pero es raro porque es el tipo que estaba parado en la escalera entonces. No, no, no. Estaría arriba todavía. No, no, no. Yo cuando estaba en la escalera tratando de subir apareció... Aparecía un tipo en la escalera de la nada. Que era un... Parecía un escape bastante cargado pero yo no sabía si era player o no. Por eso volví para atrás. Dije a la mierda. Igual... Igual los... Los... Estos, los Zadowski son los guardias y son... Son agresivos. Siempre contra... Contra los escapes. Está, pues ese no. Ese no me disparó. Te maté a cabo. Ar... Arny eras, ¿no? ¿Eh? Creo que vos eras Arny. No sé, pero no me fijé ni el nombre de mi escape. Sí, perdón que te... No pasa nada. Porque estaba... Estaba... Pero me mataste a otro escape. No, a ese lo maté después. Porque claro, al matarte a vos quedé como agresivo. Entonces vino otro escape y lo maté también. Seguro. Este... Claro, porque... Tenía toda la idea de que vos habías... De que vos estabas al segundo piso ya y habías avanzado. Entonces... No, pero a ver si... Si hubiera... Si hubiera... No, pero si hubiera venido alguien distinto, tipo un player, me lo hubiera encontrado. Porque venía de esa dirección. O sea, me hubiera matado a mí primero. Te tendría que haber preguntado bien, pero porque... Yo estaba acá. Seguro que estabas en el mismo piso que yo. Y que estabas atrás mío, en realidad. Es decir, tenía toda esa idea en mi cabeza. Entonces como escuché el ruido y como vi que venía agachado dije... Ta, claramente no... No es un escape. Seguro. No es un escape, este... De ya. Es un player. Entonces dije, ta, me va a matarlo. Es un player. Lo limpio de limpiar antes. Ta, no pasa nada. Este, pero... Si, tenemos que tener bien claro dónde está cada uno. Porque si no estamos en el horno ahí. Yo creo que es la primera vez que en toda la historia que nos matamos entre nosotros. Si. En algún momento tenía que pasar. Zarpado. Y bueno, por lo menos fue el karma y ninguno salió con vida. Zarpado. Si, Nagan estaba bueno. Hubiera estado bueno que hubiera salgado algo, por lo menos. No, no pasa nada. Dale, me repetí. ¿Metamos el PMC? Dale. O, querés esperar... Bueno, en realidad yo tengo 14 minutos todavía. Si, porque... Si, me damos el PMC. Los dos tuvimos... Los dos hicimos el SCABA, así que... A más yo tengo 17. Es más, me voy a meter... Si, me voy a meter un armband. No sé si ayuda eso, pero... Algún armband que no sea muy llamativo. El blanco. Ahí va el amarillo. Dale. Vamos a meter un armband amarillo. Ahora sí. Metemos otro Customs. Metemos otro Customs. Metemos otro Customs. En algún momento vamos a meter otro mapa. Zarpado. Se te la matina, ¿no? Si. Excelente. Te mando yo a ver si nos va mejor. Dale. Dale. Ta, tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 ru, ru... La lástima, porque... El flaco ese que yo revisé, que era un PMC, tenía una P90 y tenía la K no sé cuánta, que fue con la que te mate. y no había terminado de revisar siquiera la mochila, tenía unas cuantas cosas ahí te acepté si no, yo tenía unas cuantas cosas tenía dos acá la del boss, la de uno de los guardias y la que yo había venido tenía una 105, una 103 y una 101 está ahí el casquidito y la armadura y qué sé yo está ahí en azul claro, ahí el problema es cuando estamos looteando hay que tomar alguna a ver, lo más seguro siempre sería que una lootea y el otro lo cubre el tema que está, obviamente perdes mucho tiempo yo bajé a cubrirte porque claro, cuando vi que ha spawnado una vez en la escalera que no sabía, porque apareció de golpe pero no sabía no es que el tipo bajó del tercer piso es un tipo que apareció espontáneamente en la escalera yo cuando vi eso dije, te voy a bajar a cubrir aquel mientras revisa claro es decir, tenemos que tomar una decisión ahí o si lo hacemos más seguro de uno cubre mientras el otro lootea que es digamos lo más seguro y no hay dudas de dónde está el otro porque lo estás viendo o por lo menos o por lo menos es decir, sabés que si alguien se acerca es alguien es un enemigo o lootea entre los dos pero con mucha tendríamos que tener una señal de amigo o enemigo viste, el friend of foe claro claro para mí, digo, conviene más hacerlo más seguro y decir, está, mientras lootea uno el otro lo cubre, viste seguro el tema de estar, perdés un poco más de tiempo fundamentalmente cuando hay mucho para lootear esa es la única desventaja no sé qué vas a querer hacer ahí no sé qué vas a querer hacer ahí y yo estaba seguro y yo estaba seguro de que vos estabas en ese piso no entiendo como como viniste de la escalera onda es que yo estaba en la escalera ah, no, es decir, estabas ahí en el descanso de la escalera no había sido ni a... no había subido ni a... no, claro no, ahí iba a subir cuando vi que el tipo spawneó viste que te dije oh, spawneé un tipo ahí fue que volví para atrás da, eso fue lo que me mareó mal pensé que estabas en el mismo piso que yo, viste en el 2, viste no, pero si hubiera estado en el mismo piso vos me hubiera tenido sentido sí, ni idea la, no, cosa que pasa es como viste el video aquel de de, de viva la, de... sí, la viva los que hacen en el tipo actuación de Tarko este, ¿cómo era? que se mataban, en el primer juego se mataron todos entre ellos claro porque claro, el tema es que hay que tener buena comunicación porque si no termina pasando de que ves a alguien y preguntás sos vos, sos vos, sos vos y ahí moriste no, porque claramente igual no preguntamos, igual morimos o sea, puede pasar igual o sea, no, no, no hay chance a ver, get ready vos que, que armas llevabas acá? yo acá llevo la baby acá con todos los altamentos ah, mira yo llevo la MP5, así que voy a intentar tirar a las piernas esa es mi táctica claro, porque no tengo balas tampoco lenta, pero pero tira un montón de balas entonces voy a apuntar las alas a ver te veo como con un cacho de lag, pero pero yo en qué modo estoy, full auto o no vamos a poner este audífono es tan bueno lo que tiene de bueno es que filtran mucho más y no te achuran las orejas con los pasos como los baratitos o sea, igual escuchás los pasos pero no te sacan la acera de los oídos voy acá con mi 7N, mi 7N 39 revisad las cajas si querés sin duda es que el front gripple y cambia la vida de un arma tengo un láser, no sé si te sirve eeeeh, capaz que te sirve más a vos que a mí no, yo me fijé, no es compatible y capaz que me sirve yo no tengo más, no, pero no tengo, no tengo ya tengo algo en el tactical tengo una, una linterna ese fui yo, agarre un agarre un atrás de otra arma? si, pero igual me voy a quedar con la mp5 porque por algo la traje si es que está buena la mp5 me parece que te da más libertad de movimiento por lo menos lo poco que yo estoy a jugar con ella opa, opa que viste? no otra cosa que habría que habríamos que definir una palabra clave que es para para prestar atención a a los sonidos clave esa no cuidao, cuidao, cuidao granada, granada la vi y me mataron fuck estoy muerto no vi ni de donde vino si, tengo que dejar de caminar adelante caminar adelante no rinde duree cuantos minutos? dos, tres, cuatro no, no tanto dos minutos diez rottweller es un pmc y es un pmc con coronita no veo un sorete pero calculo que estoy cubierto acá espero no, está cubierto si igual no sé si te apuntaron a vos o me apuntaron a mi si obviamente a mi me mataron voy a aguantar un cachito si, si, quedate un rato ahí trota de salir no sé si curarme no, por ahora no no, porque igual algo me pegaron así que si ah fuck, no identifique de donde venía me limpio te limpiaron? te parás cuando te paraste? si, si, gile mal me tocó mi arma bueno ahora no tenemos tiempo para otro excava así que vamos a tener rottweller duraste un par de minutos más que yo por lo menos rottweller era? si, rottweller el mismo tipo que vamos a ver que putas y y y y y Gracias. Gracias. Va a estar bueno. Ah, acá. O sea que necesito 16 balas. No, a conche. Mi MP5 time duró poco. Tanto que arreglará el pedo, no lo llevo. Sala, pasa. Si, yo que le puse recontra esmero a la... A la baby acá, era mi bebé. Me faltan 4 minutos para el escape. ¿Quieres esperar? No, de ultima vamos armando. A mi me falta, si, a mi me falta 1 minuto 50, no me falta tanto. Yo ya voy a comprar una pistolita. Me compre mi APS favorita. Si, yo capaz que voy con el Mosin. No, pero si tenemos escape, vamos como escape. Si, si, pero... Por decir, mandar un modo pistolita regardless. No, no, digo para después. Entonces capaz igual me llevo la APS. Bueno, es una mala arma, aparte tiene buenas balas. Le tiene las Armored Pears en las PMM. Cuatro. Shit. No se, es como una mini metralleta, la APS. Uhum. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te voy a comprar ahí dos ¡Excelente! Si querés, después metemos un... un shoreline ya que... ya que voy con Mosin Dale Yo ya tengo la excava Dale, yo ya casi seguramente Ya tenemos otro custom A ver si sale bien De una vez Dale Si, yo estoy en él Ah, tiene una mochila violeta Ya no está buena esa Yo soy un cono de tránsito rodante con esa mochila Espera que voy a terminar de armarme el macaco así ya lo dejo pronto Casquito, chaleco Ah, si, lo que voy a llevar si vamos a tener un... voy a llevar agua y alimento Alimento Yo creo que tengo algún juguito por ahí Yo tengo que comprarme un agua Yo tengo que comprarme un agua Yo tengo que comprarme un agua Ya te terminaste el agua Yo me llevo un lunchbox y un agüita Yo me llevo un lunchbox y un agüita 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuchillos Llevo la TT Epa Si 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 El tema de la paca es una porquería Es clase 2 Es como que no Capaz que me conviene llevar otra cosa Capaz que me conviene llevar otra cosa Si, porque eso te mata hasta un scout Viene un scout con balas PS y te limpia Es como Es como usar una... Si, es como llevar una... Una capucha Hombre, alguna bala de pistolita media débil Tal vez Si, el tema de no se cual comprar Compraré la de siempre Y la 6B5 Si, el tema de quiero comprar body armor Para poder llevar el Tactical Rig Ah, para poder llevar el Tactical Rig Ehm... Una... compraste una monta Jajaja Pero aguantate a ver si sacamos Capaz que sacas una armadura ahora del scout Si Aguante un cacho Si, aguantate un cachito capaz que por ahí Viste que... nunca se sabe Dale Dale Ya lo debo tener Si Dale Para que voy Customs entonces Si, estoy ahí Si, estoy ahí Si, estoy ahí Te mando Por favor Estoy como un SKS Así que está bueno A vos también Si, creo que yo también SKS team Si Me encanta que tiene el cigarro otra vez de la máscara esa Si, los dos tenemos el cigarro Jajaja Yo no No A tu no le gusta fumar a esta gente Le gusta fumar casi tanto como a los Dutch Jajaja Lady Volk What? Está, digamos intentar Intentar no matarnos entre nosotros Que Está, pero es fácil Si nos vemos con una... A ver, yo no puedo, no ser identificado con esa mochila violeta Salado A ver, si ves un pelado de mochila violeta Hay una gran posibilidad Hay una gran posibilidad Este y una azul Este... Hay una gran posibilidad que sea yo Pero... Nos pasó de matarnos entre nosotros Así que de última Así que de última No estamos mal No sé, en algún momento iba a pasar Porque a todo A todo el mundo le pasa No sé Tal cual Vos creo que tenés armadura, ¿no? Creo que... No, no tengo nada Tengo chaleco nomás La mochila Ah Vos tampoco Está muy pobre Eh... Pero no sé si hay que entrar a los dorms A mí me voy a explorar alternativas Lo que pasa es que los dorms y las gas stations son los... Si Los lugares más interesantes de lucha Si Totalmente porque pueden estar los buses Si, que va a ir todo el mundo Eso es lo que a mí me molesta ¿Por qué no se van a dormir los dachistas de Lorto? Si, no, hay un tema con el edulverante Y es que no importa que... No importa que tan buena sea el edulverante Arruina el gusto del café Nada Si, le cambia el gusto al café Si, le cambia el gusto al café O sea... Por más de que ahora lo estoy tomando Por un tema... De un tris... De un tris... De ambos Mantengo mi opinión de que es horrible Si, es un tema de costumbre Me parece Me llevo un par de semanas con esto Y... Sigo pensando que es horrible Bueno... Yo estoy acá en el pasillo este Ah, vos estás ahí en la contraction zone Para acá voy para ahí Ojo, voy a aparecer por enfrente tuyo Este soy yo Hola Estoy atrás tuyo de hecho Ah, ya te vi Opa, acá hay un scout Hay dos scouts Pero... Creo que es un scout Opa A la mierda Vamos nada de acá Vamos directo a los domes Ya que hay un muerto acá Está un tipo muerto ahí Revisalo No, ya lo limpiaron todo Acá hay otro muerto Pa, ¿está muerto o está vivo? Ah, no, está muerto Si, estaba revisando a esta Me parece Si Lo limpiaron revisando Pronto Acá hay otro hermano caído en batalla Otro hermano Skyes Apa tiene... Tiene un Tactical Ring más grande Si Eso está interesante Yo estoy metido acá entre los cuadrados esto Dale Este no tenía nada, ¿no? No No, al otro yo le fané las cosas que tenía Ah, no, no, no le revisaste los bolsillos No ¿Qué tenía en los bolsillos? ¿Tiene los cargadores de la... De la... De la PP91, de casualidad? Tiene uno Ahora te los llevo Dale, pues... Yo le fané la... Le fané el arma Te lo recorra Si vos, ¿no? Del Momex Ray, quiero memorizarme tu cara Ahí va Está armadurosa no, por ahí Quiero memorizarme tu cara Ahí va, listo Excelente Dejame revisar acá atrás Que... Que está el coso este Ojo no te cortes que hay uno Si Anda por la derecha Ah, hay una cajita también Voy a revisar la cajita ¿Qué balas usa esa? Y la cajita... La Cesta usa balas de pistolita Ah, perdón, no viste la cerrada No, no, también... No, no, no me la cerraste Igual estaba abierta Acá... Acá agarre unas balas de pistolita Espera que las tiro Opa, opa, opa Las dejé ahí Si, las veo Guarda que... No sé si esa copa tiré, pero... No las puedo levantar Fuck No importa Dale Dale Guarda que había un scout Parloteando eso Te cortaste vos, no? Si Ah, puta Oh! ¿Qué pasó? ¿Eso fue para mí? Creo que no Justo me caí en el agujero No, mirá hay un tipo allá entre los pastos Ya está, se fue, estaba muy lejos ¿Por dónde? Allá se fue corriendo No, no, se fue corriendo Está ahí todavía, está en la mitad del campo, lo veo acá Están muy lejos Está muy lejos No, vamos al foros Vamos Vamos a ir con la de 3, no? Si, voy por tu izquierda Dale A mis ocho en punto Si, mami Dale, yo estoy a tus cuatro en punto Arriba está abierto Ok Voy a ir, voy a ir directo arriba, al todo Dale ¿Para que abro acá? Dale Acá está limpio Opa, hay un cuerpo en el, porque lo veo a través del techo Hay un cuerpo probablemente muerto en el segundo piso Voy a abrir el segundo piso Dale Dale Cuidado Entré por el segundo piso Hay un cuerpo acá también Me puse unas lentes por las dudas Hay varios cuerpos acá Estoy saltando También dejó Una KS tirada en el piso de la Market Room Cuchillo No, estos son dos Scouts bastante pobres, te diré Todavía estoy en el tercero Otro cuchillo Voy subiendo al tercero Acá no hay nada No, estos cadáveres están bastante pobres Voy subiendo Dale Dale Excelente No, estos cadáveres no tienen nada Provisalo si querés, pero están re pobres ¿Y la marca de ROM? Tenía una KMN tirada en el piso Pero sin balas, sin nada Ojo Escucho tiros a la distancia ¿Qué son las balas de SP? Bueno Eso sonado cerca No revisé afuera No revisé afuera No revisé afuera Vale Estoy yendo para atrás Dale Opa este tiene nada Ah f**k Tengo un arma que tiene balas que es compatible con el cargador pero no compatible con el arma F**k, no estas f**k Dale h** ¿Dónde estas? Estas acá? Opa, eso que fue Si, estoy acá en una habitación Vámonos de acá Si Tipo ya ¿Dónde estas? Estoy acá en el baño Salgo Vámonos por arriba no? Dale Por acá Igual ojo porque escuché tiros por allá Si, yo también Ahí te cubro las espaldas Decidí pasar por la Kansas Station, yo no me fijé ni que exit teníamos Yo tengo Scavs Checkpoint y Old Road Gate Yo tengo Scavs Checkpoint y Military Base CP Está Scavs Checkpoint TT Va en realidad vos te queda más Te queda más cerca el El Military Base CP Si Yo no me puedo arrimar mucho ahí porque tengo el exit así que Ah, tenés este? Si Ay si crees, andate ya No, 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 no No hay que dejar a los compañeros tirados vos ¿Seguro? Si, si, si Estoy por tu izquierda Nos metemos acá crees? Decidí entrar? Por lo menos rápidamente al seguir algo Ayuda revisar abajo Si, pero por ahí no podes entrar A la mierda, perdón O sea, por lo menos armé una distracción ¿Hay algo? Si Tenés cuidado Porque me parece que puede estar el Cuando están todas las puertas abiertas Puede ser el ¿El boss? Si Espera que acá Yo escucho demasiados tiros demasiado cerca Y granadas Yo diría de irnos medio que ya ¿Estás seguro? Vámonos Si, 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 si Vámonos Déjame agarrar esto Agarrar qué? Yo no fui afuera Dale ¿Tenía algo interesante? Este Tiene un Un comando no más No es tan pro igual Ah, el táctil del rig Está así o no Está que me agarró la mochila Si Dale Vámonos ¿Estás seguro que Que no va para quedarse acá? Si, si No, no da ni en pedo No sé si estás escuchando lo mismo que yo, pero ¿Pero es de acá adentro o no? No, no es acá adentro, pero viene para este lado Ah, quiero chusmear un poco más ¿Chusmear si querés? ¿Querés ir abajo? Ahora voy a cerrar esta puerta Yo voy a ir abajo Estoy en la escalera Dale A la mierda, ¿ves? Eso, a eso me refería Si, pero están más lejos No, no están más lejos, están más cerca Acá ¿Vos decís? Si Están más cerca que hoy ¿Sos buena o si? Si, si, si Si, no hay nada de vuelta Por eso Para mí es momento de largarse Esa puerta no abre Si, vámonos Por arriba O por el medio O por el medio Por arriba no vas Dale Creo que no hay nadie Allá, para allá, para allá Ah, para el otro lado era? Si Mira que voy a correr Bueno ¿Saliste? Si Dale Estoy tirado acá entre unos pastos Y ahora me pare Y sigo Estoy por tu izquierda No me pegue, soy Jordano Está Ahí está, jogos Bien, diez minutos Sí, hay que apurar un poco el paso. No, nada por detrás, nada por delante. ¿Y el Scav Checkpoint sabes cuál es? Sí, es el que está allá, viste donde está la mesa con las bebidas arriba. Ah, en el coso seguro, digamos, en el pasaje seguro. Sí, correcto. Decidí de chusmear el Scav Station a ver si hay algo. Y chusmeamos muy por arriba. El tema que nos jugamos es que nos limpien. Sí, cabe que yo voy. No, no, yo te cubro. Opa. Es un Scav. Es un Scav. Sí, sí, sí. Sí, Scav, Scav. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso quiere decir... Que es probable que no haya nada, pero... Sí, sí. Hay un tipo ahí. Hay un muy muerto. Hay un Scav allá enfrente. O sea que... Escap player o no. Sí, está bastante equipado, no sé. Sí. No, parecen ser rescuos. Sí. Sí. O sea que son buenos simulando. Vos te quedas afuera, no? No, estoy acá en la habitación, viste? En el... En el... En el... En la entre habitación. Para mí están hablando mucho. Acá estoy abriendo acá. Dale. Me paga nervioso porque no sé qué Scavs de estos son Scavs player y cuáles no. No. Voy para donde está vos. Sí, no te demores mucho porque nos van a... Dale. Estamos acá, no? Sí. Vamos por acá o vamos por el... Poder ocupar seguro. Y si... Si seguimos la calle todo directo vamos a llegar al... 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 Aparte podemos mirar las piedras. No sé que haya alguien ahí. Al... 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 A esta altura del partido no creo. Pero... yo lo que sé es que el sniper le sigue tirando a cosas escape muerto parece estar bastante pobre como por acá no, ojo que no te cortes como siempre no está el sniper no, pero digo para que nos proteja, no está así vos no vas, no es una ojo digo para que nos proteja y nos guarde así que decide meter un short line en la siguiente podría ser si no es mala es acá boludo la protó si, si muy bien no 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 Digo, poronguitas para mí porque no me gustan, pero... Si, yo agarre la tos... Si, no, está bueno agarrarse la tos en estos tiempos. Si, no, yo saqué... Voy a sacar la mochila con todo. Y yo sacé un par de armas. Saqué un chalequito armurado, aunque es medio pichi. Saqué el app. Tal vez que ahí es que yo haya venido. ¡Ah! Y ahora tengo todos los cuchillitos, creo. Me parece. Ahí te agarraste la mochila grande. Eso va a ser lo primero que se va a ir. Si. Si, entra mucha cosa, pero es violeta ese es el tema. O sea, en esta partida no me sirvió porque metí dos armas grandes ahí adentro. Y otro lote de porquería. Pero... No la llevaría... ...a una misión táctica ni por decreto. Ehm... Bueno, a ver qué se va. ¿Es armadura inmunda? No es tan inmunda. No es tan inmunda. El tema es que es click 3. Si, es click 3. Lo siento, amiga. Usted se va. Pero en la compra nadie más que no sea... Ah, no, es click la compra. Interesante. Adiós. Y paga 22k. Mechanic me compra la Sky S. No me da un suerte por la Sky S. Pero bueno. Cargadores inmundos. Se van. Listo. A ver. Ahora tengo que empezar a sacar... De acá. A ver es que MBPO. ¿Qué balas llevaba esto? Yo tengo un cargador en el que le puse unas balas al cargador y el cargador llevaba... Le entraban las balas pero no le... Las balas no le gustaban el arma. No sé por qué era eso. Andas a ver. ¿Qué armadura me conviene? 3.66. Un poquito. Hay que hacer ese... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Unas balas BT Los bandages que nunca están de sobra A mi las PP91 me gustan Me las voy a quedar una vez Si la violeta se va por 26k Mecánis, llévate mi AKMN Si se la llevo por 25k ¿Qué más me quedó? Los lentes me los voy a llevar El casquito Bien Máscara también Ah, pará, tengo la Tengo una MP5 si la querés No, 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 ya está La acabo de cambiar por los cuchillitos A ver si la voy a vender entonces Mecánis te va a 24k por la MP5 Si, adiós Eeeepa, a ver La AKM, la AKM no tiene No tiene Tanto se la voy a llevar Voy a llevar la APS Pero no, capaz que no Qué balas raras lleva esta arma, boludo Hay tres tipos, no más Punto 366 TKM ¿Tres tipos de qué? Hay tres tipos de bala y todos son una verga Para la AKMN Damage 65, metrigen power 30 Esa es la más potente No sé qué armadura meter en vez de la PAC Quiero ver Armor best Si, esta definitivamente no es muy cara No Linked search Capaz que llevo la flora esta Sale 70k Y hermos Magazines Uah La base es una clase 3 Es un poco Chico, pero Te van a hacer poronga 73 rounds Si, Osabelo Acabé de comprar un cargador 73 rounds ¿Por qué 73? ¿Alguien me puede explicar? Igual esta arma no tiene full auto No, sigue fire Igual si vamos a Koso Medio que no valiente Ah, esta funciona La OP7 Ahora si Está coquete Filter by item Hay clase 6 ¿Ahí? Ajá A verá Está zarpado ¿Compraste clase 6? No, no, no Ah Estaba viendo que hay No, ni en pedo A ver cuánto sale de clase 6 Si, te acordás que nos regalaron una clase 6 Si, sale 400k Olvidate Te acordás que nos habían regalado una negrita ¿Te acordás? Una que era toda negra Cuando los regalos aquellos que habían hecho originalmente Yo creo que me duró dos partidas y en la segunda la perdí Pero hubo una en la que me salvó la vida Claro, clase 6 ya es mucho más difícil entrarle No, voy a meter una Digital Flora que Que sale Que es clase 3 Clase 4 Ah, 4 Y por eso, 4 creo que es aceptable 4 está bien, porque 4 ya Contra Scouts Tipo, ya no te puedo decir O sea, podés enfrentar Scouts mano a mano Que vas a estar Más o menos bien Está bien Ahora, estoy pronto Cuando quieras Dale, yo casi estoy No estoy bajando No, no Que me falta Me falta un cargador Link search Me llevo el cargador ese de 73 Ok, puedo nomás Es una grosería igual No sé si pregreso otro cargador Bueno, ahora sí estoy pronto Ah, para que me voy a llevar el medicamento y ese tipo de cosa, ¿no? Necesito therapist Necesito Un par de AI2 Unos bandages Y una agüita Pronto Agüita AI2 ¿Y dónde están los bandages? Ah, y painkiller Tengo o no tengo Ah, los perdí No, tengo Acá están mis painkiller Estamos pronto Ahora sí estoy pronto Dale Estoy en segundo que estaba comprando Unos cargadores Yo espero que esta arma no me defraude Tiene buena pinta Esta no sé cómo meterle un mount A la SKS A la SKS Tú, 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 ya te digo Ah, modding tool A ver, eh, SKS decimos, ¿no? Ajá ¿Dónde está? Es SKS, acá está Tiene Sight, Muscle Sí, no, no tenés nada Al menos, por lo menos en la modding tool no aparece absolutamente nada No, pero con algún cobra o algo Ah, con un stock ¿Tara, tenés un huequito de mount? Sí, creo que sí ¿Tenés un huequito de mount? Tal, entonces tenés El stock común Tal, entonces el mount que querés ponerle Se llama SKS Socom A ver SKS espacio Socom Socom No, pero no es un stock Es un device ¿Y por qué no aparece acá? No, pero lo estás filtrando por stocks No, 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 no es un stock Filtralo por nombre Socom Sí Voy a poner SKS espacio Socom Creo que si ponés solo el nombre No, no te aparece No, acá UTG, SKS, Rail Mount No, no, no Ah, no puede ser ese Si, UTG Socom Rail Mount Sí, es ese me parece A ver A ver, agrandalo No lo veo bien Sí, pero no sé si será compatible Esto, eh Sí, es ese Sí En teoría, sí Ok, compro esto Es eso Eso lo ponés en el huequito de mount De la SKS Y arriba de eso Claro, arriba de eso podés poner cualquier cosa Sí, cuatro huecos de tactical Es una demencia Ah, sí, ahí va A ver Y eso si lo ponés Claro, ahí va Perfecto Le puede meter cualquier garcha Supongo A ver Sí, las cosas más o menos estándar Cualquier mirita de esas que tenga No sé si le vas a poner una mira láser Yo te diría que no Capaz que algo Capaz que algo Capaz que algo medio telescópico Esto no me parece que no es telescópico Fijate, tiene el Viste que deberían decir sighting range Debería ser de 400 para arriba Si querés algo telescópico Sí, 250 250 es un cacho de aumento No está mal 200 A ver el cobra 200 300 200 Me está jodiendo 300 Ese me gustó, está lindo Qué raro que no No hay nada de 400 Está caro este, pero Vamos a meterlo 400 tiene o cuánto aumento es? 300 creo que Ah, está bien Y le meteré un láser o no? Sí Pero, si vamos a shoreline No tiene sentido Y nunca sabés Pero ¿Dónde podrías usar una mira láser? Lo que pasa es que el sol te caga A no ser que sea medio de noche Esa es una buena ¿No tenemos un shoreline nocturno? No, nos van a hacer huasca ¿Vos decís? Sí, pues hay mucha gente O sea, shoreline nocturno Vamos a meter gente que tiene night vision Sí, va a caer gente con night vision Con thermal, con todo Y nos van a coger de por acá Sí, yo creo que Es posible Sí, no, capaz que no El problema de esto es que es azul Blue dot Y eso te vende hasta Y la roja también Sí, con la roja también Sí, con la roja también Por eso digo no No, pero Pero ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah Me quedó un Un bicharraco ahí Excelente Pronto Creo que estoy listo Muy bien Yo estoy listo Algo más Granada Balas Granata Ah, esa es buena No, yo mis dos granadas Perdí ya No, ¿sabes qué? Me voy a llevar Una K-74M Bah, no sé Quiero probar esta arma Voy a probar esta arma Aparte seguramente levantemos algo en la Loot Island Quizás o no Quien sabe No va nadie en la Loot Island Bueno, yo estoy ¿Qué cosa? Ah, está buena la mira igual Me gusta más Me gusta la mira esa Me gusta abajo Pero viste que podés elegir la posición Sí, porque tenés cuatro posiciones para la tactical Ah, abajo está bueno Sí, mira, no te jode el agarre ¿Te cambia los ergonomics dependiendo donde la ponga? Creo que no No No, no, no Le es igual Sí, creo que no le hace la diferencia No, no, no cambia, no Ah, guantá porque compré un flashlight lo más Soy un boludo Pensé que tenía el hacer LOL Ah, pero soy un boludo Espera, dame un segundito Con razón, era tan barato Dijiste, qué barato Claro, este Mira, barato te la hacen Claro, este es barato Mira, barato te la hacen Claro, este es barato Mira, barato te la hacen Yo... Espera 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 Ah, uso el azul igual Me da igual No, yo acá voy a comprar un anillito Que puedo cambiarle al mechanic Por... No, esta, esta pp no Esta pp es interesante A ver La cambiás por el anillito Está linda, ¿no? Algún día la usaré Me quedó un chumangango ahí Es muy gracioso Porque compré el anillito a 70 Cambié el arma Y si le vendo el arma de vuelta al mechanic Te da 72 O sea que en teoría le ganás 2K ¡Jojo! ¡Qué bizarro! Esto también te al... Saló Esto también te al pedo, pero... Está, estoy pronto Ahora sí Excelente Yo... Estoy pronto Vamos Vamos allá Ya tengo el scout si querés Yo tengo el scout también Si querés metemos el scout, sí, dale Metemos el scout cortito Dale, uno en factory Metemos un factory Metemos un factory Ya tengo pistolita y te va el pelo ¡PAM! Al contrario, pistolita Ya pasa, por favor Estoy ahí Tengo uno rápido El factory ¿Si? ¿O no? Si, si Estoy ahí Excelente ¿Para qué voy? Te veo y te mando Te mandé Ahí quiero correrme tu carta Con esa máscara no va a ser difícil, novia Identificarte Ahí vos tenés armadura y todo Si, pero tengo pistolita Ah, pero Un pistolazo viene en la cabocha y matas a alguien El tema es que nunca sabes a quién dárselo Porque Avísame cuando Cuando estés Estoy Vamos, wey Es que la pistola puede ser La letal también Además tu pistola tiene láser ¿Tiene? ¿Tiene? Puede ser un láser Puede ser un láser, sí Si, por lo que esas siempre son Flashlight y láser Si, claro, el láser sí Pero ¿Qué te iba a decir? No, en factory rinde el láser Igual a mí, si es por pistolita Me sigue gustando la APS Arrrr Ah, sí Está de más Y están las malitas de esa PMM que no son caras Y son un armor piercing No, 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 le decía algo No, no, le decía algo No, mirá el Gerard está live Y haciendo sus mezclas Él va Gira Chrome DJ Hyper Hay que ir algún día a alguna de sus fiestas Si Cuando vuelva toda la normalidad Si, es que vuelve toda la normalidad Nada, va a volverse Jajaja, ¿Volverá? Para mí que no Sos vos, ¿no? Si ¿Cómo era para cambiar el modo de láser? Control T Ahí está Somos los hermanos láser Somos los hermanos láser Dale Esto tiene... no, single fire Estamos de tiempo... 12 12 Yo tengo cámara bunker door y hay 3 Yo igual Hay un cuerpo acá Pero tiene que estar muy vacío Tiene una TT y... Hay alguien cerca Ahora voy a subir acá arriba Estoy acá arriba del cozo Alguien va a ir corriendo Un PMC No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté Ah, lo mataste vos me parece Creo que fui yo Hijo de puta Quedó el arma colgada ahí Me dejó todo aturdido Igual no me hizo nada Me dejó todo aturdido ¿Fuiste vos? Puede ser Me parece que lo mataste vos, si Si, creo que fui yo, si Yo le tiré un par de tiros Pero no le hice nada No creo haberle hecho nada No tenía nada aparte Tiene una salga nomás No No Guarda Voy para ahí Dale No tenía nada el tipo Le voy a robar los cartuchos de la salga nomás Dale A la mierda Te salvé la vida Me salvaste la vida Me salvaste la vida Muchas gracias Te maté en una Pero ahora te salvé la vida Pues claro Yo pensé que era un SCAV normal Y Si, a mi me pareció Cuando vino corriendo Dije ta Y me quedó mirando Y cuando te empezó a disparar a vos Dije ta La puta que lo parió Si, por eso Para mi no hay que confiar Para mi hay que matarlos a todos Acá hay otro tipo Este es SCAV SCAV igual ¡Eeeh! ¡Slugible! Si, no El tema es que yo Lo pasé que yo ¿Qué disparo? ¿Disparaste vos? No, no, no Fue él El SCAV disparo Todo eso es un player No, no, el tema es... Vos no lo dispares Porque... Ah, porque es agresivo Le disparo así lo hacemos los dos enemigos Guarda que viene alguien A la mierda, granada de luz, todo Ahí lo bajé Lo bajaste, excelente Guarda que viene alguien atrás Vos estás arriba todavía, no? Si, no Me acabo de caer Ojo No corras Cuidado, cuida que estoy corriendo Dale Soy yo Excelente Venía alguien atrás tuyo Creo que si, no? Si Sigamos Voy a aguantar un cacho A ver si aparece Hay otro tipo muerto Dale Estás revisando a alguien, no? Si Fuck Te mataron? No Fuck, ahora si Igual debe haber sido un cabrón más Si, lo que pasa es que no vi bien Ah, para que me... Tengo mucho más tiempo tampoco Tengo mucho más tiempo tampoco Me embola porque en realidad yo te salvé y yo le disparé después de que él empezó a disparar Claro, pero... Es raro porque si él empezó a disparar No me deberían tomar A un fellow scout no debería No me deberían tomar a mí como agresivo Capaz que porque no invocó el tiro Si Porque no me hizo nada Si capaz que fue eso Que tuvo la intención pero técnicamente no... Si Si está pelado Ah, para que me voy Si capaz que fue eso, en realidad tuvo la intención pero no te hizo nada Si está pero no debería Ah, puta me mataron antes Cambiaron el exit boludo Como que lo cambiaron? Yo me estaba esperando en la esquina y vi que no se activó Pero bien en la esquina Lo cambiaron, lo movieron más al medio Que raro Y ahí vino alguien y me limpió No Otro scout player Si no, yo por eso para mí En factory no podés confiar en nadie Para mí en factory limpia todo lo que vea No, para mí hay que ir un pelín Un Aparte se hacen los boludos Porque aparte miran para cualquier lado Apretan el F1 y después se dan media vuelta y te encajan un tiro Eso me ha pasado Es que el tipo cuando vino a mí me miró Yo lo miré Estaba medio quieto, entonces capaz que dijo Esta es un escape común Cuando... Porque yo estaba re quieto Si Allá vamos a shortline Apaguemos nuestras amarguras con un shortline Si, vamos a ver Ya tengo todo aseguradito Llevas agua, no? Si, si Llevo agua y llevo alimento Llevo agua y llevo alimento Está a las 4 de la tarde Ahí te mando Dale ¿Me dijiste algo? Y a las 4 de la tarde está bien ¿A las 4 de la tarde? ¿A las 4 de la tarde? Es casi, casi, casi hora de comer Porque tenés dos opciones, o a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana Jajaja Claro, el reloj va rotando Yo creo Para mí Euge tendría que dejar de gritar de lejos y tendría que sumarse Claro Vos tendrías que sumarte, dice Daniel Bueno, no, decile que deje de gritar de lejos y que se sume O sea, que no se haga la boluda Gritar de lejos es muy fácil, tiene que venir a vivir Igual ella le gusta más a los Rambo, no? La van a limp Claro, nosotros decimos, fa, mirá, mirá ese tipo Y ella ya empezó a correr y le empezó a disparar, viste Sí, sonado Claro El tema de que acá Chorizo Claro, te dejé encarar para... A ver, nosotros jugamos tácticamente y nos hacen chorizo igual Claro Digo, creo que nuestro modo de jugar no es tan malo Es simplemente que ligamos mal Y... Y... Sí Y aparte, digo, dentro de todo, digo, más allá de que jugamos todos los días Digo, todavía entramos dentro de la categoría de jugadores casuales Porque hay gente que se castiga Básil, 7, 8 horas al día Salud Y hay muchos aspirantes de youtuber que también, te digo, que... Lo usa de laburo y juega Hay gente que labura de esto, literalmente Sí Sí, obvio, esa gente ya... Ya está despegada Claro Y eso que creo que no hay mucho asiático Porque donde nos conectemos en un servidor donde haya mucho asiático, ya está Sonamos No, yo estoy siguiendo un... Bueno, estoy siguiendo Vi un par de videos de un youtuber, creo que coreano Que te cagás de risa, poder loco O... Es tipo... Claro, cada tanto pone tipo... Pone sonidos y animaciones, tipo... Cosas así, viste Y... Y... Y viene el estilo anime, no? Porque tal, es coreano, entonces... O... O... O chinos ahí, viste... Y claro, cada tanto putea... Te putea en coreano y habla... Y tal, y te cagás de risa porque... En cara abundante, además, el tipo Seguro Después te paso algún video Dale A mi me gusta ver gente puteando en... Creo que es coreano, no sé Algo asiático Y creo que se hizo famoso hace poco, porque el loco Hice un video de... De... No sé cuantos followers hace poco Tipo... Como festejando Ah, mirá Y tal, realmente casi todos los comentarios que le hacían... Solo en inglés Es que... Claramente te das cuenta que el loco ahora tiene más espectadores Porque ahora pone subtítulos Es al lado... No, es que... Posta que la... Como se llama? La... La crisis a todo lo que es youtuber le vino bárbaro Ah, si... O sea, estaba mirando el otro día el Jackseptica hizo un stream en Twitch Para levantar fondos para una causa... Un fondo coronavirus, no sé qué puta... Lo cual, él solo... Porque en realidad eran varios youtubers que estaban... Este... Zarpado... Bueno... ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Pier, boat, tunnel y rock passage Que bueno... Pasa que estamos anterioridad del otro lado Pau, es una verga este de láser Si... Bueno, en fin... Ya empezamos con los tiros Ah, no, tiene rojito también Podés cambiar el color Ah, este es rock passage ¿Dónde mierda estamos? Espera que tengo mi manual impreso ¿Dónde está mi manual impreso? Ah, le tiré a la mierda Tenía... Tenía... Tenía mi hoja... Mi hoja mapa Ahora estoy tirado ahí en el piso Eh... Factory Eh... Perdón Cozo Creo que estamos acá arriba Cerca del... Del camping Si... Sigamos Si seguimos... Para allá Deberíamos encontrarnos con el... Camping y el house in the hill Si, mirá Allá está el... El resort Vamos a encontrar la caja de armas Que está allá Por ahí llevamos medio rápido Dale No sé si habrá algo, pero... Guardan las piedras Porque viste que... Les encantan poner esclaves arriba de las piedras Que en cualquier lado, vos por la través no tendré un escao acá Ah, ya estás Yo estoy a tus... Tres y media Tres con cuarenta minutos Tres con cuarenta Tres con cuarenta Tres con cuarenta Tres con acない para donde estamos yendo? estamos yendo rumbo al, viste el cruce? de arriba del arroyito hacia ahi hacia, viste que esta el bunker ahi esta el complejo, deberíamos irnos lejos de ahi ahi esta el rock passage y alla adelante esta el bunker y esta el scout guarda o esta el sniper no se si lo viste ah si, espera que lo bajo decís que lo podes bajar? ahi creo que lo bajé si bien hecho guarda que aca pueden haber mas scaps ah esta el humito verde alla ah esta el rock passage vamonos jajaja aca adentro nada cargadores de pistolita aca 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 nos mataron la otra vez aca aca nos mataron la otra vez escucho escucho tiros a la distancia no se a donde fuiste no se a donde fuiste estoy aca dando una vuelta vos estas al lado de la piedra no? si aca voy dale creo que podriamos ir a la power station antes de que vaya alguien o capaz que no si podemos ir osea ahora estamos rodeando un complejo por la derecha del mapa no perdón por la izquierda ah ya no vamos a enterar esto creo que es el complejo eh si ahi no hay que ir aca bueno podriamos ir a la radar tower en vez de a la power station no se que decís vos no puede ser digo no se que plan tenias en vista ni idea y si no nos podemos mandar al complejo para cambiar un poco y si queres vamos con cuidado y ya esta dale digo yo no se que hay en el complejo digo no sabria ni que empezar a revisar es enorme no? el tema es yo no me se bien las habitaciones interesantes claro por eso yo no sabria ni que empezar a revisar claro juzmeame un poco dale de ultima ya que estamos con setups alternativos una cajita no no la vi no tranqui mira que estoy entrando aca por la pared ah la concha del mono que paso? habia habia puesto un atriton en la mochila para vos estas acercandote no? no se donde estas no se donde fuiste no se donde fuiste no para yo acabo de salir de la habitacion en la que estabamos no se donde fuiste estoy aca adentro del complejo no sabia ni que habia sido adentro del complejo voy a entrar por el agujero en la pared ese de ahi esta tu laser esta hasta eras vos el que estabas haciendo todo ese ta 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 si yo sali de la habitacion estaba rezando la cajita estaba intentando identificar el sonido si la ubicacion del sonido es una garcha mira nos hallamos con ojo si ves esto es demasiado enorme perdon mal show esto es un bolsito? si un car que nunca esta de mas un bandage que nunca esta de mas hay un AIP acá agarrales no no agarra que vos yo tengo un sale guaya te aseguro? si si quedatelo en la no no si cualquier cosa despues despues te pido si precis dale si pero yo aca no sabria ni que empezar a revisar para para a donde fuiste? porque ahora tenemos el mismo problema de ubicacion que antes yo estoy aca en la habitacion contigua creo y peor porque no nos conocemos las habitaciones osea aca hay mas riesgo de matarnos entre nosotros estoy apuntando con el enlace en el piso no se si lo ves no ahi te veo no 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 hay nadie afuera hay un bolso aca hay un bolso aca aqui miro miro pa'l pasillo hay un bolso nada interesante avanceo dale voy a entrar aca aca hay otro bolso leche no es condensada igual hay un bolso tambien vale ahora voy a mirar pa'l pasillo cigarros si no no queria para que crucea la habitacion de enfrente aca 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 tu derecha vale aca hay un bandage un splint y otro bandage claro creo que estamos en el sector medico por eso tanto si tanto de enfrente tal vez deberíamos salir de aca si no 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 Hierro no 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 ¡Vamos! Y retiros a la distancia. Hay una casa acá. Revise. Vamos a ir ahí capaz. ¿A dónde? Por acá. Dale. Ah, el cine. Se debe subir acá. Se ve bastante bien. A mí en esta sala la última skill es la mejor. Ah, me cerré la puerta en la cara. A ver, estoy subiendo acá. Dale, ahí te veo. ¿Vos saliste por la puerta o por el agujero? No, por la puerta. Entré. Ahí estoy acá. Otra vez. Opa, me caí. ¿Estás corriendo? Sí. ¿Qué tal? Fíjate ahí la caja de arma. Ahí va. Me caí con el agujero. ¿Qué tal? No, tiene nada. Tiene un pedazo de arma. Vamos a revisar un pedazo. Vamos a revisar un pedazo por acá. Oh, una granja. ¿Se ha beholden acá? Sí. Pero acá había una caja fuerte. Ah, ya la revisé. Ya llegamos tarde también para todos. Es que hay una caja fuerte, la petata es cerrada. Ah, agarre un motor, no se si a vos te interesa. Nah, nah. Si, el resto no parece, no se porque viene tanta gente, pero no pareces tener mucho. Opa, una tarjeta de video. Puedes minar bitcoins con eso. En el... no, posta, en el... En el hideout. Estoy mirando para afuera a ver si veo algo. Yo estoy revisando las máquinas a ver si consigo algo interesante. En las máquinas parece jodido. Vamos acá. Vamos. Acá nos limpiaron, ¿esto no fue por acá donde venimos? No, creo que no. Un tipo muerto. Está en bola. Ah, revisado vos si querés, está en colores. Estoy revisando la caja esta. Dale. Ah, parece que es escenografía. Otro escenografía. Otro escenografía. Ah, bien. Bolsito. No creo que importe mucho. Mucha porquería. Sí, por ahora es una decepción en lugares. Subamos acá. ¿Y vos decís? Me suena que era por alguno de estos pisos. Sí. Si, no. Por ahora es todo decepción. Entre acá tres pies. Digo, calculo que la gente viene por algo, pero... Es que sí, hay que aprenderse bien las habitaciones jugosas. Que por lo que están todas cerradas, ¿no? Acá hay una cerrada. No sé, la llavero. Esta, por ejemplo, hay unas cuantas armas. Ah, mirá. ¿Esta cerrada o está abierta? Esta es. Ah, está abierta. Sí, sí. Revisate ahí. Reviso. Ahí lo encontré. Ahí lo encontré. Ahí lo encontré. ¿Hay algo? Nah, hay un... Un cargador, un S6L25, no sé qué es, pero no. Nada más. Voy a hacer un cargador. Esta están todas cerradas. Bridge. Bridge. Me caí. ¿Otra vez te caí? Me cago en la madre. Sí, pero ahora voy a tratar de subir. ¿Cómo haces para cagarte? Porque soy un tarado. No miro para abajo. Tanto... Me estaba enfocando tanto en mirar para arriba, para que no me cojan la gente con la que tiro, que ahora en vez de mirar para abajo, miro para arriba. Estoy acá en una habitación. A ver, yo acabo de salir un balcón. Yo estoy en una habitación, acá salí. Esta está Bridge. Ahí te veo también. Esta está abierta. Un bolsito. Un set increíble de porquerías. Estoy recontra cargado de porquerías. Muy chiquita. Ya vamos a encontrar algo. Está igual, vos por... Eh? Ya vamos a encontrar algo. Vos por lo menos mataste a un escado. Acuérdate que tienes que salir por... What? Que a veces cuando salís por los balcones, podes entrar en la habitación siguiente. Opa. Encontré dos granadas. Granata. Granata. Acá encontré una Vepa. No es la gran cosa, pero... no es la que estás aquí. Tenemos que hacer un salegu acá también. has aplicado. Se tiene un salegu acá también. Un salegu aquí también. Hay un salegu acá también. Un salegu aquí también. Acá en el pasillo, de vuelta Yo estoy en la habitación Dale Otra caja ¿Qué carajo es esto? Otro motor ¿Vos tenés algún storage con espacio para algo que mide 3? ¿Cómo para el ambiente? Encontré un cacho de arma que mide 3x1, pero no tengo nada, no tengo ningún lugar donde meterlo No No, por si te interesa Y a ver, los cachos de armas generalmente no son muy valiosos, pero algunos se venden bien Hay más pisos para arriba Opa Opa Otro salegua Y morfina Estoy saliendo al pasillo Estoy en el pasillo Ahí te veo Ahí te cubro el culo Ahí te cubro el culo ¿Para alguno de esos sos vos? Sí, este soy yo, sí No, pisaste arriba de chapa No sé A ver A ver ¿Y si hay de vuelta? Algo hizo ruido a chapa A ver A ver Quédate quieto un segundo Estoy quieto No No Juraría que escuché ruido a chapa No sé que habrá sido No sé que habrá sido Está, ¿Llegamos? A ver Acá hay algo de metal Capaz que fue eso entonces Ahí, ahí Está, está bien Creo que fue eso, sí. Sí. Está. No, no sé por qué me parece que tengo overweight. Ah, tengo 44.6 kilos. Ahí se escuchó un tiro. Sí. Vos no estás overweight. Todavía no. Tengo 39.6. Tengo 44.6. Será? Me va a tomar el agua. Será eso? Sí, mirá. El agua solo me bajó 2 kilos. What? Salado. Claro, porque pesa. Estoy saliendo un balcón acá. Creo que encara más el tercer piso. Este creo que es el primero. O el segundo. Es el segundo. Dale. Sí, este es el 3. Creo que dice 3.28. Creo que hay cosas interesantes en este. Opa, una habitación con velas. Espero que no estén habilitados los ocultists. Sí. Qué asco. Opa, un GP. De más, eso guarda el de abajo en el pouch. En el pouch. Si. Puedes salir, Vlad. Opa. Revivente. Espera que estoy yendo al pasillo de vuelta Dale Vuelvo al pasillo En el pasillo yo también Hay que entrar en la habitación Y acá no podemos avanzar más ¿Qué pasó? No ¿Eso te heriste vos? Si Me rompí Hay un caballito acá Opa Estaba atrás del chancho No lo vi En la bañera Atrás del chancho Ahí estoy Pero que tan overweight Qué es lo que pesa tanto Qué es lo que pesa tanto Estoy en el pasillo Ahí estás vos Hola Claves para venir al resort acá Si rinde el Si rinde el El láser El láser Opa acá hay una caja de ars ¿Dónde? Acá en el patio En la terraza Ni la vi Quedan 20 minutos ¿Decide enfilar para salir? Si Capaz Si ¿Pasar por la loot island? ¿Están? Va capaz que no Ya salí del pasillo ¿Cómo llegaste a ese lado? Tienes que pasar por la parte Ah Una caja de armas Opa Otro Agarrate el caballito Que está acá Para que voy No Agarralo vos Así haces la colección No, no, no Agarralo Si tenés dos caballitos Es cambiar una casa El C74U Comprá No, pero yo los vendo nomás Andrés está escribiendo Si Decile que entre al Voice Channel Y si ¿Cuántas horas tenemos de diferencia? 5 Agarrate el caballito vos No, no, no Agarrá vos Que tipo Si haces la colección Si agarrás de a pares Si agarrás de a pares Esperá que me tomo el juguito y No, me estoy tomando el juguito Ah Que hay que agarrarse Así hacía el lugar Ur Yo me voy a comer algo Eso sí No estoy bajo de energía Ahora sí Muy bien Ahora sí Muy bien Sí, es enorme esto Quiero ver a ver si Creo que una de estas es la Creo que una de estas es la No, no mentira No, no mentira Hay un tipo muerto Sí, ya lo revisé Pero creo que es ese Ah, para escenografía Sí, ya lo revisé Tiene algo, pero No es nada interesante Parece a mí o se acaba de hacer de noche Vi el sol desaparecer de la pared ¿Si? Sí. Y de hecho está bastante oscuro ya. Yo diría de ir enfilando para salir vos. Sí. Sí porque tenemos que ir al túnel. Sí, aparte no hay nada acá boludo. Ya hemos levantado el chiquitaje. Espera que me va a comer algo. Dale. Dale. Te lo meten las papitas. Te la escucho. Hace tremendo escándalo. Espera que las voy a bajar con un tecito. Dale. Sí. Opa, Bleach. Alejante. Bueno, vámonos. Excelente. No sé bien para dónde es, pero... Y vayamos para el frente. Vayamos por la Power Station. Capaz que matamos un escado o dos. No sé qué es el frente ahora. ¿Esto es el frente o es la parte de atrás? Ni idea. Es un costado, me parece. Sí. Ahí va, no. Esta es la parte de atrás. Están todas las estatuillas estas. Tenemos que ir para el otro lado. Para el otro lado, ¿no? Sí. Ya estuvimos acá hoy. Creo. Sí, allá está la piedra de... Del... 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 del escape. Se está haciendo tarde ya hoy. A la media noche. Sí, acá estamos donde estábamos antes. Bueno, Andrés dice que tapa unos tiros. Nada, yo ya termino esta y... Sosun, sosun, sosun... Está el humo verde todavía, si querés. Probamos acá. Decide probar salir ahí. O no, o no está el humo. Estoy loco. No, creo que está. Yo veo humo. Pero no sé si es verde. Sí, está verde. Ahora lo veo verde. Ahí está, sí. Pero, ¿tenemos...? ¿Esto es Rock Passage? Esto es... No. No, parece que no es para nosotros esto, no... No, acá, acá, acá. Ahí estoy extrayendo, sí. Sí, lo estoy extrayendo, está allá. Es Rock Passage, sí. Oh, oh, oh. Yo pensé que el Rock Passage era allá cerca del... del observatorio. No es bueno. No hay un cruce, seguramente. No, porque re levantamos... Creo que maté un escape solo nomás. No hay otro beso... El jefe resort. No es decir, va a todo el mundo ahí pero lo vale. Sí. Si, mira con un headshot Excelente Si, me llegué a 15 Excelente Bien, quiero ver si me dio Nivel 2 para por Ah, no me falta el reloj Pero creo que no es necesario No me acuerdo Ahora me tienen que hacer el cumpleaños de 15 Llegó Ah, tengo el scout Ah, no